Esta sección es presentada por Cocebi. Recorda que conducir no es un juego. Si en estas fiestas pensas tomar, no manejes. El alcohol reduce tu capacidad de reacción. Así es, compañeros, familia, nos vamos de pesca hoy con este juego tradicional que vamos a disfrutar con este par de niños. Por acá tenemos a Dylan. Dylan y? Sherelin. Sherelin, Sherelin. Hoy, nuestro compañero Fabio Muñoz nos va a explicar este juego tradicional gracias a Cocebi. Es muy fácil, esta pareja de niños tiene sus respectivas cañas de pescar y van a ir de pesca y van a pescar unos ricos pargos. A ver cómo les va. Listo, chicos. Ok. Cada uno a su puesto. Sherelin por acá, Dylan por acá. Al contar tres, vamos a iniciar el juego. Dos pescados a cada cubeta. Tres, dos, uno. Vamos. Eso. Vamos a ver. Sherelin se está acercando. Al parecer, Dylan ya casi lo tiene por ahí. Listo. Lo único que tienen que hacer es tener buena técnica para pescar dos de estos pequeños pescaditos y llevarlos a la cubeta. Vamos, Sherelin, ya casi. Eso. Se pueden agachar para que tengan mejor, mejor técnica. Dylan ya está un poquito más cerca. Sherelin se está acercando. Chicos, agarremos el nylon a la mitad. Vamos, chicos. Agarremos el nylon a la mitad. Eso, Sherelin ya lo está tratando de agarrar. Ya casi lo tenemos. Este juego tradicional nos permite tener una visualización de lo que por mucho tiempo nos ha permitido tener felicidad. Eso, Sherelin, correr a la... Corramos, corramos a la cubeta. Lo echas. Tenemos el primero. Ya Dylan está muy cerca también. Eso, Dylan. Tenemos cada uno de los dos el primer pescadito. Vamos con el segundo. Pueden agarrar el nylon a la mitad. Vamos, Dylan. Listo, ya Shere lo tiene casi... Listo, eso lo tiene. Tenemos el segundo y para cerrar tenemos una primer ganadora y Dylan también por ahí lo logró el primero. Muchísimas felicidades. Un aplauso para este par de niños que el día de hoy nos dio este juego tradicional. Shere, ¿cómo te sentiste? Muy bien. Listo. Dylan, ¿cómo te sentiste? Mal, perdí. No, jamás. ¿Sabe por qué? Porque hoy para los dos tenemos un premio. Vamos a entregarle a Sherelin que tuvo y ganó el primer premio un paquete de pasta Roma y a Dylan, por supuesto, también un paquetito gracias a productos luquis y dulces de antaño. Fabio. Y además está cumpliendo años. Así es. Así que un aplauso para Dylan que el día de hoy, celebrando la perla brilla, también celebramos su nacimiento. Muchas gracias. Y bueno, Naín, vamos, vamos. ¿A dónde está? ¿A dónde está Naín? Esta sección fue presentada por Cosérgio.